Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en xiaomi mi 9t para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña pantalla y aquí pulsamos modo oscuro, aquí podemos activarlo o programarlo y el modo lo podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo deslizar de nuevo para ver más opciones ahora hay que deslizar hacia la izquierda y el modo oscuro se encuentra aquí pulsamos el modo para activarlo y pulsamos de nuevo para desactivarlo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego 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 hasta luego